Exactamente, se trataron muchos temas, hubo muchos proyectos ingresados que pasaron a las comisiones respectivas. Podemos marcar como fundamental, se aprobó el proyecto de resolución de la Conseja de Aljiménez, por la cual van a estar en la página del Consejo no solamente los proyectos aprobados, sino también los presentados para que puedan ser consultados. Esto es muy bueno para ampliar la posibilidad de la participación también de la gente, viendo si pueden hacer mejoras o comentarios a aquellos proyectos que tienen expediente de trámite. También ingresó mediante nota el Ejecutivo el estudio de costos, por lo que en las próximas horas vamos a proceder a avanzar con el procedimiento participativo de esta consulta que debe realizarse en el caso de servicios públicos. Ya vamos a informar directamente el inicio y la modalidad de los mismos. Y toda una serie también hubo de declaraciones por eventos que están próximos a realizarse y homenajes. Una sesión con un poquito de todo, la verdad, y obviamente con el pedido de palabra de muchos de los concejales, no solamente por el Día del Maestro, sino por la situación política actual, lo que ha sido la imposibilidad de insistencia con el tema del veto, más el problema del transporte.